Era en la mañana, el día no recuerdo Llegó una llamada, todos a sus puestos Mis manos sudaban, tan frío como lleno Alicen sus armas al enfrentamiento Era un hombre alto, deporte maldito Nos hablaba fuerte, todo muy clarito Nos decía chavales, piden bien su vida Piden bien su parque y enfoquen la mira Mi corazón tiembla, mi sangre está hirviendo Todos tienen nervios, no somos de acero Pero es mi trabajo y tengo que aguantarme Compádenme un pase para relajarnos Música Se llegó la hora, ya van a toparlos Y empieza el desmadre, escuchan disparos Somos diecisiete entre el comando Ellos eran treinta, se oyó por un radio Somos decididos Y muy aventados En peores eventos Ya la hemos librado Yo soy de la sierra Y allá por un rancho Y por muchas partes Muchos me han mirado El fin de semana Los mire brindando Por los que murieron Y los que quedaron No se les olvide La vida es prestada Compádenme un pase Del leana plebada Música 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 Gracias por ver el video.